¿Usted permitiría que sus hijos o hijas impidieran que estableciera una nueva relación de pareja ahora que enviudó? ¿Usted les pediría permiso para tener relaciones sexuales? ¿Está de acuerdo en que las relaciones sexuales estén prohibidas en muchos asilos? Si tanto les preocupa la soledad como un factor de riesgo para las personas adultas mayores, entonces deberían considerar a la sexualidad como un factor protector contra la soledad, el aislamiento y hasta la depresión. ¿Sí? Escuchó bien. La sexualidad como factor protector. La piel con arrugas y con todas las cicatrices que pudo habernos dejado el tiempo en nuestro cuerpo no nos impiden sentir. Uno no deja de necesitar de las caricias, los abrazos, los besos y, ¿por qué no?, de los orgasmos y todo lo que esto conlleva. Pero las acciones boicoteadoras de la sexualidad de las personas mayores son una realidad. Un trabajador de un asilo me dijo recientemente, ¡Uy! Tenemos que estarnos distrayendo porque si nos descuidamos… Y luego agregó, hay ocasiones que hasta los encontramos durmiendo en otro cuarto que no es el suyo. Los asilos tendrán que actualizar sus políticas de convivencia tomando en cuenta que atienden a seres vivos, a personas que siguen sintiendo y necesitando del afecto y que conviviendo 24 horas al día es probable que se desarrollen algunas relaciones más cercanas dentro de la diversidad sexual. Muchos hijos e hijas también juegan su papel censor, pasando por alto las necesidades afectivas y sexuales de su padre o de su madre. En ocasiones hasta les exigen fidelidad a un muerto o a una muerta. Las personas adultas mayores tenemos derecho a la intimidad. Ya hicimos un video sobre el tema. Tenemos derecho a la educación sexual y, por supuesto, a expresar libremente nuestra orientación sexual y nuestros afectos de manera consensuada. ¿Qué de malo hay en ello? Somos adultos. También será necesario que geriatras, cuidadores profesionales y cuidadores primarios, enfermeras, trabajadoras sociales y demás personal actualice su educación sexual y conozca un poco más de los derechos humanos y sexuales de las personas adultas mayores, además de revisar sus prejuicios y sus fobias. La sexualidad es una importante manera de decir, ¡hey! Aquí estoy y estoy viva. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos. Se manifiesta de muchas formas, pero no desaparecerá hasta el último día que habitemos este planeta.